Hola queridos hermanos, saludo cordial para todos. Nuevamente nos reunimos para seguir hablando sobre la Sagrada Eucaristía, que es el centro y el culmen de toda vida cristiana, y que cada día debemos estudiar y profundizar más y más acerca de su importancia en nuestras vidas. En el día de hoy les traigo una joya del Magisterio de la Iglesia, se trata de la encíclica Ecclesia de Eucaristía del Papa Juan Pablo II, y que en un momento estaremos reflexionando acerca de algunos puntos importantes que nos ayudarán en el crecimiento de nuestra fe. Todos conocemos a San Juan Pablo II, pero permítanme en este momento hacer una pequeña reseña de su vida para que podamos entrar de lleno a su obra. El nombre de Pila de San Juan Pablo II es Karol Józef Woltila. Él nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. A los nueve años haría su primera comunión y poco después moriría su madre Emilia. En 1932 moriría su hermano mayor Edmundo y en 1941 moriría su padre Kar. No olvidemos que también su hermana mayor había muerto unos años antes de que él naciera. Esto quiere decir que a la edad de 21 años, Karol se encontraba totalmente solo, sin familia, y en el peor de los escenarios de su país. Los nazis invadían Polonia por el oeste y la Unión Soviética atacaba por el este. Conoció los horrores de la guerra, vivió el hambre, estudió para ser sacerdote en un seminario clandestino en Cracovia y varias veces fue interrumpida esa educación por causa de la guerra. Sin embargo, una vez que termina la guerra, termina también sus estudios de seminario y se ordena sacerdote el primero de noviembre de 1946 en Cracovia. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombra Obispo Auxiliar de Cracovia y el 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de Cracovia. El Papa Pablo VI lo creó Cardenal el 26 de junio de 1967. Participó en el Concilio Vaticano II, que se realizó de 1962 a 1965. Fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 y el 22 de octubre inició su labor como Pastor Universal de la Iglesia. El 13 de mayo de 1981 sufrió un atentado en plena Plaza de San Pedro, del cual sobrevivió milagrosamente y él le atribuyó el milagro a la poderosa protección de la Santísima Virgen María, de quien toda su vida fue profundamente devoto. Y a quien desde el principio de su pontificado dedicó su lema Totus Tuos, que quiere decir todo tuyo, y esto refiriéndose a la Santísima Virgen María. Dentro de los principales aportes que hizo al Magisterio, encontramos 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 45 cartas apostólicas, además de las innumerables audiencias semanales que dieron origen a toda la doctrina de la teología del cuerpo, sin olvidar el compendio y redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, y al final de su pontificado convocó al año de la Reconciliación, al año Mariano, al año de la Eucaristía. Recordemos que en el año Mariano, los cinco misterios luminosos que se agregan al Santo Rosario. Toda la celebración del gran jubileo del año 2000, y pues se me iba olvidando también las Jornadas Mundiales de la Juventud, que son fruto de su apostolado. Se le llamó el Papa Viajero por los 104 viajes apostólicos que hizo alrededor del mundo, y finalmente el 2 de abril del 2005, sábado, víspera del Domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, falleció y pues nos deja este legado tan importante, un testimonio de vida pastoral increíble, y un ejemplo de superación impresionante. Este pequeño preámbulo a nuestra encíclica es solamente un reconocimiento y un entendimiento de que nada es posible sin la gracia de Dios, y para poder superar tanto dolor, tanto sufrimiento de la infancia, y poder llevar esto positivamente hacia tanta enseñanza hacia la humanidad, solo se pudo haber hecho a través de la gracia de Dios. Bien, y entrando ya en materia, pues la carta, la encíclica, nos expresa que la Iglesia vive de la Eucaristía, que no es puramente una experiencia de fe cotidiana, sino que la Eucaristía está en el centro del misterio eclesial. Esto quiere decir que nosotros, que somos la Iglesia, sin la Eucaristía simplemente no existimos. La Eucaristía para la Iglesia es la evidencia del cumplimiento de la promesa hecha por Jesús, contemplada en Mateo 28.20. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El misterio pascual se puede resumir en las palabras del credo, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. De el misterio pascual, dice el numeral 3, nace la Iglesia. Precisamente por eso, la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Esto se puede observar ya desde las primeras imágenes de las comunidades cristianas que nos relata Hechos 2.42, cuando nos dice La fracción del pan evoca la Eucaristía. Después de dos mil años, seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió la tarde del jueves santo, durante la última cena y después de ella. El Papa también nos recuerda que la Eucaristía es un misterio de fe. Y recordando las palabras del sacerdote, cuando dice, este es el sacramento de nuestra fe, como la gente responde solemnemente, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El Papa Juan Pablo II nos pide, de manera especial, que no perdamos nuestra capacidad de asombro y gratitud ante el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se actualizan en la celebración de la Eucaristía. Porque la Eucaristía tiene una capacidad verdaderamente enorme, en la que entra la historia como destinataria de la gracia de la redención. Y evocando el Concilio Vaticano II expresamente la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, el Papa nos recuerda que la Iglesia crece visiblemente en el mundo por la gracia de Dios. Cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Y además, nos recuerda el Papa, que en el sacramento de la Eucaristía, se recuerda y se realiza la unidad de los creyentes, que formamos un solo cuerpo en Cristo. Y bueno, mis queridos amigos, pues no es mi intención hacer videos demasiado largos, y este tampoco trae la intención de hacer un resumen de esta carta encíclica, Ecclesia de Eucaristía del Papa Juan Pablo II. Solamente es la motivación para que la lean. Hay muchas cosas mucho más interesantes en este texto, y espero que esto sirva simplemente de motivación. Ustedes vayan, busquen en el internet, bajen el contenido de esa carta, está totalmente gratis, y podemos aprender mucho más de la Iglesia, que está fundamentada, estas cartas y todos estos documentos, también en la Sagrada Escritura. Yo, por mi parte, les agradezco inmensamente el permitirme compartir un ratito de fe con todos ustedes, y pues me despido, no sin antes decirles que compartan toda esta información con sus amigos, con las personas de la Iglesia, y que todos juntos crezcamos de una manera sencilla, sin conflictos, en nuestra fe. Soy el Padre William Tunarosa, y como siempre, deseándoles que el Señor cumpla su santa voluntad en cada uno de nosotros.